¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bienvenidos a este tutorial de Adobe After Effects. Vamos a realizar hoy un trabajo de rotación de imágenes en tres dimensiones con la utilización del efecto CC Bender. Lo que queremos lograr con este efecto es el arqueo este de las capas que produzca esta sensación de movimiento en las páginas, como si fueran las páginas de una revista. Bueno, comenzamos. Muy bien, para comenzar lo que vamos a abrir es una composición de unos 10 segundos. Y vamos, fíjense, en el tamaño de pantalla que ustedes necesiten, y vamos a incorporar una textura que vamos a colocar en el fondo. Yo la voy a arrastrar a la línea del tiempo, y luego vamos a convertir esa textura en tres dimensiones. Además de esto, vamos a activar las reglas, para eso vamos a ir a ver, mostrar reglas, y vamos a colocar en el centro de nuestra pantalla una guía, que nos va a servir para ubicar el borde de nuestras páginas. Después lo que tienen que hacer es traer un montón de imágenes, lo necesario es que las imágenes sean todas del mismo tamaño. Yo acá voy a colocar fotos, pero podría hacer un marco en Photoshop y colocar varias imágenes como si fueran un álbum de fotos, o un cómic, o lo que quieran. Lo que voy a hacer entonces es colocar acá una de estas imágenes, la voy a ubicar contra este lado, y esta vendría a ser la primera imagen de nuestra revista. Para eso, ahora voy a convertir esto en 3D, y voy a mover su eje de rotación hacia la guía que puse en el medio. Lo ubicamos acá, y bueno, ahora nuestra imagen va a girar con respecto a esta guía, como si tuviera una bisagra ahí. Voy a presionar la R de rotación, y lo que voy a hacer es, precisamente en tiempo cero, voy a marcar la rotación en este lugar, y al segundo uno voy a hacer una rotación en el eje Y de 90 grados. Para ajustarlo bien, voy a poner acá 90 grados. Y bueno, ahora el secreto sería que una vez que esto llega al medio, precisamente, esto le voy a reducir su duración hasta este punto, aparezca la siguiente página. Entonces voy a traer otra imagen más, la voy a ubicar por arriba. Esta imagen voy a hacer el mismo trabajo, la voy a ubicar acá al costado. Por las dudas vuelvo para atrás para ver si están bien ubicadas, más o menos, si las imágenes tienen las mismas dimensiones. Al parecer hay un pequeño detalle ahí, como que si fuera un poquitito más grande, por eso lo voy a ajustar. Bueno, vamos a convertir esta imagen en 3D, vamos a mover su eje con la herramienta panorámica trasera hacia el costado, y ahora, en todo caso, si quieren ajustar un poco el tamaño, lo pueden hacer estirando. Es mínimo, entonces no se va a percibir la deformación. Bueno, entonces la imagen llega hasta acá, esta imagen llega hasta acá y gira, y a partir de acá se va a convertir en lo que sería el reverso de esta imagen. Para eso, entonces, tomo esta imagen que acabo de colocar, del mismo modo la arrastro hasta acá, y voy a presionar la R de rotación. Vamos a ubicar esto, entonces, en este momento, activo fotograma clave, y esto tiene que comenzar en 90 grados. Un segundo después, vamos a ir al segundo 2, vamos a colocar esto del otro lado. Entonces, esto va a ser 180. Muy bien, entonces, fíjense que acá la imagen aparece, gira, y aparece como si fuera la parte de atrás. Bueno, vamos a ver algunas consideraciones. Ahora tendríamos que hacer aparecer otras imágenes más, que estén acá detrás. Voy a achicar la duración del tiempo. Y, a ver ahí. Ahí estaría bien. Entonces, esto quedaría hasta ahí. Ahora vamos a ver cómo incorporar otra imagen. Vamos a traer una tercera imagen, a la línea del tiempo. Esta imagen también la vamos a incorporar acá. Lo interesante es que esta imagen quede debajo de esta. Así que, su orden de capas va a tener que ser debajo de las otras, para que cuando esta imagen se gire, yo ya esté viendo la otra imagen en la parte inferior. Entonces, a ver, esta imagen, su duración arrancaría acá, y la segunda imagen llegaría acá. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es todo el mismo trabajo de mover su eje de rotación, convertirla en 3D, primero antes que nada, para poder moverlo. Y ahora sí, lo vamos a mover. Lo pueden hacer con la tecla Shift. Igual se va a ajustar ahí a la guía. Si es que tienen en la opción Ver, ajustar con las guías. Y, bueno, a rotarlo entonces. Vamos a presionar, a partir de acá vamos a hacer la rotación. Una vez que esta foto se acomodó ahí, vamos a presionar la R de rotación de esta imagen, vamos a activar acá un fotograma clave, y un segundo después, vamos a rotar 90 grados esta imagen. Muy bien, hemos rotado ahí 90 grados, lo ajustamos bien a mano, y ahora tendría que aparecer una imagen más, que sería la parte de atrás de esta imagen, ¿sí? Entonces, esta, la parte de atrás, el frente, se viene la siguiente parte, la voy a ubicar arriba, y voy a hacer que esta imagen aparezca recién a partir de acá. Vamos a ubicarla siempre del mismo lado, y vamos a ajustar ahora su eje de rotación, con la herramienta panorámica trasera, vamos a mover esto acá, y recuerden que presiono la tecla R, y hago rotar esta imagen, hasta que llega a los 90 grados, ahí empieza y aparece la imagen, y después, continúa su rotación hasta el segundo 4, ubicándose en los 180 grados. Muy bien, si hiciera falta corregir un poquitito, vamos a seleccionar la imagen, y la vamos a estirar, para que ocupe lo que tiene que ocupar, que es el tamaño completo de la revista. Bueno, entonces acá ya hemos puesto, fíjense una imagen, y la otra que sigue después, y así podríamos ir colocando, entonces, las imágenes, esperen que esto, ahí hay un error, la rotación en este punto va a estar en el segundo 4, me olvidé de activar el fotograma clave, y en 0, y en 3, en el segundo 3, esto va a tener que estar en 90 grados. Entonces, de este modo vamos a ubicar, arriba lo que serían, las capas, de las páginas, pares, y abajo, lo que serían las capas, de las páginas impares. De esta manera entonces, vamos a producir, este efecto de páginas, que giran. Ahora, lo que vamos a aplicarle, es el efecto CC Vender, a cada una de estas páginas. Entonces, vamos a comenzar con, la primera, que es esta página, voy a presionar, voy a seleccionar la capa, y le voy a buscar en el buscador de efectos y ajustes preestablecidos, CC Vender. Voy a arrastrarle el efecto, y lo voy a soltar sobre esta capa. Lo que va a producir el efecto CC Vender, es el arqueado, pero para esto primero tengo que definir, lo que va a ser la base, que es esta que está acá, la voy a arrastrar, hasta el lugar en donde va a girar, nuestra página. Y el top sería como el lugar donde la voy a tomar con los dedos. Entonces, de esta manera, ya tengo ubicado el top y la base. Vamos a ajustar ahora la cantidad. En tiempo cero, yo quiero que la página esté apoyada, entonces la cantidad va a ser cero. Voy a ir hasta la mitad, y acá la voy a arquear. Voy a arquear la imagen. Fíjense, para esto aumento lo que sería la cantidad, Amount, cantidad. Puedo ir para un lado, o para abajo. Fíjense cómo se deforma la imagen. Yo voy a, para verlo bien, voy a necesitar, colocar la imagen en perspectiva, para eso voy a poner una cámara, y lo que voy a hacer es tomar la herramienta de cámara orbital, y con la tecla Shift presionada, voy a paisar un poco, selecciono el plano, en donde está la revista, para poder apreciar mejor, ven cómo se gira ahí el plano, para poder apreciar mejor, cómo se curva la página. Entonces, nuevamente, selecciono la página, y ahora voy a aumentar, en este tiempo intermedio, lo que sería la cantidad. Fíjense que yo quiero que se curve, por ejemplo, hasta este valor. Lo estoy mirando, con la cámara activa. Voy a llegar hasta el segundo uno, en el segundo uno, esto lo voy a, la cantidad la voy a volver a poner en cero, y después va a aparecer, la siguiente página, que es la de, la segunda foto que tengo acá. Entonces fíjense que acá estaría, a esta también le voy a agregar, el efecto de CC Bender, voy a ubicar también su base, en el eje, y su top, de donde la tomaría con los dedos, y voy a, jugar también con las, cantidades. Voy a poner cero, cuando ya está apoyada, en el tiempo, en un tiempo intermedio, voy a ajustar, y voy a curvar la página, y cuando está en el medio, esto lo voy a colocar nuevamente en cero. Así con todas las imágenes, a todas le vamos poniendo este efecto, el CC Bender, para que tenga un poco más de realismo. Bueno, ahora para terminar, le voy a agregar sombra, para eso, voy a volver a visualizar, desde el frente, y vamos a hacer, botón derecho, nuevo, luz, las luces, vamos a cambiar, la que tengan por punto, vamos a dejar activado, proyecta sombra, y la intensidad, la voy a dejar en este valor, ahora veo si alcanza. Vamos a aceptar, y fíjense que ahí está nuestra luz, que como punto, ilumina partes de la página. Bien, voy a ubicar esta luz de este lado, voy a duplicar con control de la luz, voy a incorporar una segunda luz, que voy a ubicar, de este otro lado. Bien, lo que nos falta ahora, es ver la sombra, porque hasta ahora, hasta acá están las luces, pero no se ven las sombras. Para ver las sombras, lo que necesitamos es, en cada una de las capas, que incorporamos, desplegarlas, hasta encontrar, opciones de material, y activar la proyección de sombras. Eso es, despliego acá, esto no lo necesito, opciones de material, y acá donde dice, proyecta sombras desactivado, lo tenemos que activar. Esto en cada una de las capas. Muy bien, entonces ahí lo hemos activado, fíjense entonces, que en cada una de las capas, nosotros ya tenemos, un poco más de efecto, realista, en donde vemos, que cuando la imagen gira, tenemos cierto efecto, de sombra, y cuando la imagen se, la revista se abre, podemos ver, la visualización de la sombra, en la parte inferior. Esto le agrega, un poco más de realismo, al trabajo, del giro de las páginas. Bueno, hasta acá, a partir de este tutorial, podemos hacer un montón, de otros trabajos. Es un tutorial, bastante completo, porque incluye, muchas de las cosas, que estamos viendo en el curso, luces, cámaras, y 3D. Así que bueno, espero que se haya entendido, de todos modos, podemos hacer, algunas variantes, en algún otro tutorial. Hasta la próxima.